Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y a esta hora vía Zoom tengo a mi querida Alexandra Brown que anoche reinició otra serie de funciones de la obra de Noel Coward, Vidas Privadas. Bienvenida querida, un gusto tenerte en el programa. Gracias Caro, un saludo para ti y a toda tu gente tan bonita que siempre te escucha, yo feliz de poder estar aquí compartiendo contigo. Bueno pues yo quiero recomendar que vayan a ver Vidas Privadas si no la han visto y si la vieron la vuelven a ver y se van a morir de la risa porque de verdad que es una comedia tan bien montada, tan bien actuada y además que me encanta la puesta en escena. Todo, o sea de verdad yo quedé fascinada. Cuéntame de esta, ¿hay algún cambio en esta nueva temporada? Sí, Caro, bueno como tú bien lo dices, esta es una comedia divina, es una comedia deliciosa, además muy fina. Sabes que estamos en el Hotel Eurobuilding, un teatro muy bonito, mucha gente no sabe que hay un teatro en el Hotel Eurobuilding y bueno es un espacio muy bonito dedicado a hacer buen teatro, ese teatro que a los buenos amantes del teatro les encanta y lo disfrutan. Y bueno sí, Vidas Privadas es una obra de Noel Coward, como tú bien lo comentas, fue escrita en 1930 y a pesar de que fue escrita hace casi más de 30 años, es una pieza que está digamos muy actual, sí, porque tú sabes que para la época un divorcio era como wow, las mujeres eran una paria, ¿no? Entonces bueno, es una obra muy divertida, la gente se va a reír muchísimo. Y sí, bueno, lo único que cambió es que Civil, que es el personaje que hacía Silvana Continanza, ahora lo hace Viva School, que además le dio un giro totalmente distinto a la obra. O sea, bueno, tú sabes que cuando entra un actor eso es como que cambia la obra, la obra es otra cosa. Es verdad, o sea, la obra tiene dos partes, tiene la parte de la dramaturgia y la parte de la interpretación que le dan los actores y cada uno es único. Sí, totalmente, la verdad es que trabajar con Beba ha sido muy bonito y es de esas actrices que te motivan también a hacer cosas distintas, ¿no? Ella es una de esas actrices que cuando reacciona y te manda algún tipo de, sí, cuando te manda las palabras, wow, es distinto porque tú dices, wow, ¿por dónde me va a salir, no? Es muy cómico, es muy divertido, es retadora, es una actriz maravillosa. Y bueno, además compartir tablas con Adrián Delgado, quien es mi pareja divorciada en la obra. Porque tú sabes que esta es una obra... Tenemos que contar que Vida es privada, si quieres cuéntalo tú, se trata de dos parejas, dale, cuéntalo Ale. Sí, son dos parejas que, bueno, que están pasando su luna de miel en el mismo hotel y coinciden en los balcones, ¿no? Entonces, en mi personaje que es Amanda... Porque el mujer de uno y el hombre de la otra habían estado casados. Exactamente, entonces, bueno, cuando se ven que están ahí en el balcón, se vuelven a enamorar y deciden dejar a sus parejas con las que se acaban de casar para escaparse juntos otra vez. Y entra este segundo acto donde, bueno, están ellos disfrutando, tú sabes, otra vez estar juntos y porque se ven separados y no sé qué. Y vuelven otra vez. Ahí el espectador, no se los voy a contar para que vayan, pero el espectador se da cuenta cuáles eran las razones por las cuales ellos se habían divorciado. Y bueno, claro, les llega el apartamento, sus actuales parejas, preguntando, bueno, por qué los habían abandonado. Entonces, bueno, la verdad es que es una comedia muy divertida y, como dice Carlota, es hilarante. Es una sátira también para la época, ¿no? Sí, sí, tiene bastante de cinismo, que Coward maneja muy bien el cinismo dentro de sus obras, porque los diálogos son adelantados a su época totalmente, porque lo que tú dices, una obra escrita en los años 30, casi 100 años después, bueno, podría ser algo que pasó hace un mes. Sí, totalmente. Y sí, por ejemplo, los personajes son irreverentes, como era él en la época. Tú sabes que él cuando escribió esta obra, la actuó, él fue el primer personaje en actuar su obra. Sabes que él era escritor, pero también fue actor. Y sí, el personaje de Elliot es tal cual el reflejo de lo que es él. Es un tipo narcisista, egocéntrico, que no le importa nada. Pero bueno, se deja llevar por el amor, ¿no? Porque al final el amor es una cosa loca, química, que nadie entiende. Es verdad, es verdad. Pero eso está muy bien interpretado en la obra. Ale, vamos a hacer una pausa para oír música y ya venimos contigo. Ya regresamos con Alexandra Brown. Gracias. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con nuestra querida compañera Alexandra Brown. Alexandra es protagonista nuevamente en una nueva serie de presentaciones de vidas privadas. La comedia del dramaturgo Noel Cowart que se presenta en un pequeño teatro que hay en el Eurobuilding que es divino. O sea, estar ahí les va a encantar. ¿Cuál es el aforo? ¿Cuántas sillas tiene más o menos? ¿Ochenta personas? ¿Ochenta personas? ¿Ochenta? Pero entonces uno tiene el escenario tan cerca que uno... Eso también es importante, Alexandra, que uno se siente parte de la obra. O sea, tú sientes que tú estás ahí metido como... Como sí. O sea, no solo eres el creador. Estás formando parte de aquello, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que es bastante y bueno, si compras en primera fila, tienes a los actores ahí, ahí, que agarras, estiras la mano y los puedes tocar. Bueno, yo en segunda fila me sentía metida en el balcón. Esto me encantó. Me encantó, de verdad. Y además que tú sabes que lo bonito también de esta obra es que Carlota, que es nuestra directora, ha hecho un esfuerzo y tú sabes con todo el nivel de detalles que tiene la obra. Porque tú sabes que como está inspirada en mí, bueno, fue escrita en 1930, ella, bueno, junto con Adrián y conmigo, como autores ejecutivos del espectáculo, nos encargamos de buscar esos elementos que fueran de la época, las maletas, los accesorios, las carteras. Nos íbamos a los lugares vintage a buscar todos estos elementos. Claro, no, es que los trajes son bellos. O sea, y además los peinados, el maquillaje, todo. O sea, está muy bien realizada, ¿sí? Sí, bueno, yo me puse peluca negra porque quería hacer como algo así distinto. Además que tú sabes que esta obra la hizo. ¿Sigues con la peluca negra? Sí, sí. Además que esta peluca negra, tú sabes, me da como carácter. Además que tú sabes que cuando uno tiene la oportunidad de hacer estos personajes, cuando uno le pone el vestuario, los accesorios, la personalidad va cambiando, ¿no? Pero yo sentía que algo le faltaba a mi personaje. Y cuando yo dije, y no sé, espera que me pintó el cabello de negro, pero es que guau, no, yo no, yo no, o sea, yo soy rubia, yo trabajo en rubia. Y entonces dije, peluca. Y además me gustó mucho porque era como, como también rememorar ese trabajo así de Elizabeth Taylor, ¿no? Toda blanca, con su, con su cabello negro. No sé, que andes aquí, sea yo, es muy cómico. Y la gente cree que yo soy la rubia. Pero sí que da una, una, una cosa. Porque la beba es rubia. La beba es rubia. Sí. La beba es rubia también, pero ella sí tiene su peluca rubia. Mira, y cuéntame cómo. Sí, pero tú sabes que también. ¿Y cuántas funciones son? Sí, bueno, vamos a, el costo de la entrada tiene una referencia de 20. La puedes comprar directamente en el teatro. Siempre vamos a tener puestos. Pero digamos, si quieres estar un poquito más adelante, es mejor pues reservar. Igualmente puedes comprar a través de maquetticket.com directamente en paquitas del teatro. Te vienes media hora antes y ahí las puedes comprar también en efectivo. Y también pues tenemos un personal shopper a través de vidas privadas teatro en Instagram. Nos buscan la cuenta vidas privadas teatro y por allí nos escriben un mensaje directo. Y por ahí pues pueden pedir los puestos, pueden reservar y pueden pagar cuando, cuando lleguen. Y hoy y mañana, o sea, hoy sábado y mañana, domingo, ¿hay funciones? No, solo viernes y sábado. O sea, que hoy hay, hoy sábado hay. Hoy sí, hoy se pueden ir. Terminan de escuchar la entrevista y comprarla con los tickets. No, claro que sí. ¿Pero a qué horas voy entonces? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Un horario perfecto. Y de verdad, amigos, me lo van a agradecer. Van a pasar un rato delicioso. Se van a reír y van a aplaudir a unos grandes actores. Porque es mucho más fácil, Alexandra, hacer llorar que hacer reír. Sí, totalmente. Sabes que es una obra que, claro, tú te ríes, pero tú te estás riendo y estás pensando y estás analizando. Y la gente sale como llevándose como muchas reflexiones de lo que es la pareja, de lo que es el matrimonio, de lo que es el amor. Porque es que de verdad el amor es una cosa loca. Como yo digo, mira, eso es, digamos, es como una reacción química. Porque al final el amor es una reacción química. Como tú te explicas, gente que se enamora de alguien que no, 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 eso no tiene ni sentido. Pero el amor es así, el amor es loco. Y ciego, y ciego. Gracias, Alexandra, por habernos acompañado. Ya saben, amigos, vidas privadas en el Eurobuilding. No se la pierdan. Vamos a oír música. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.